Fundamentalmente estamos haciendo trabajos en los planes de acción 2017 en las sedes que hemos comentado, en el adecuado aprovechamiento y uso en materia de energía, en materia de la forma en que utilizamos el agua, en la forma de cómo hacemos el consumo de nuestra universidad, hablando de consumo responsable, el adecuado manejo de nuestros residuos y la generación y conservación de nuestras áreas verdes en nuestra universidad. Disciplina es fundamental para que tengamos resultados y nuestros alumnos estarán participando de manera destacada, insistiendo en esta parte que la interdisciplina nos genera acciones no solo sobre las ciencias, sino también sobre la creación de tecnología, sobre las ciencias sociales y también en las actividades humanísticas. Esto es muy importante en el tema de la interdisciplina. Finalmente, esto también tiene que ver con el impulso al modelo académico y estamos generando contenidos educativos a través de unidades de aprendizaje, a través de comunidades de aprendizaje donde los alumnos puedan estar participando en reflexiones, en solución de proyectos específicos y también en la creación de materiales educativos de difusión para nuestra comunidad universitaria. Es muy importante que estos eventos que voy a comentar destacar, que son de autoimpacto porque impactan en una buena cantidad de alumnos y con la participación de profesores y también de las sedes y de los campos. Tenemos en puerta el mes que viene la Feria Ambiental Universitaria, que es un evento de seguimiento dentro de este programa de manejo ambiental y sustentabilidad. Tenemos también la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, en donde estará convocado la Universidad de Guanajuato y nuestros estudiantes a participar. Tenemos también uno muy destacado en donde podremos encontrar soluciones y reflexiones sobre las buenas prácticas ambientales, que es el simposio interdisciplinario de buenas prácticas ambientales, esto en el mes de agosto. Y a destacar también, en el mes de noviembre tenemos un Congreso Nacional de Derecho Ambiental y Cambio Climático, en donde también los temas de ciencias sociales le abonan a la solución del problema ambiental. También tenemos de manera importante el encuentro de la Sierra Gorda de Guanajuato, que es una reserva de la biosfera en términos de las categorías de áreas naturales protegidas de la nación, y que tiene una riqueza natural muy importante. Y este también es de seguimiento, han participado investigadores durante muchísimos años en el fortalecimiento del área, en la atención del área, y el programa en esta parte también es un facilitador para este encuentro en el mes de noviembre en la Sierra Gorda de Guanajuato. El conjunto de buenas prácticas ambientales es un conjunto de acciones relacionadas entre sí, que tienen por objeto mejorar el desempeño ambiental de la Universidad de Guanajuato. Esto es relevante, toda vez que permite atender áreas estratégicas y permite la participación de los alumnos en prácticas cotidianas y también de investigación en la generación de proyectos específicos en las cinco áreas temáticas que comentábamos hace unos minutos. Fundamentalmente, la relevancia del proyecto de buenas prácticas ambientales es que tengamos una orientación común en la universidad, en nuestros campos, en nuestras divisiones, en nuestros departamentos, hacia estas prácticas, hacia estas buenas prácticas. Fundamentalmente, se trata de crear criterios orientadores en donde todos participaremos y en donde obtendremos resultados de manera igual para nuestra comunidad. El objetivo fundamental de buenas prácticas es cumplir el objetivo final de nuestro Plan de Desarrollo Institucional para el Plan Prioritario de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y me refiero a que es mejorar el nivel de desempeño de la Universidad de Guanajuato en nuestras actividades académicas y administrativas. Fundamentalmente, tenemos tareas sobre alimentar los planes de acción que ya tenemos para este 2017 en áreas muy específicas, en donde hay participación de nuestra comunidad y que tenemos una orientación única, digamos, para todos nuestros campos, siendo el programa de manejo ambiental el orientador en estos temas. En materia de buenas prácticas ambientales, están participando siete sedes que comenté hace unos minutos. Sin embargo, el camino en esta parte es alimentar mediante planes de acción, diagnósticos que ya se tienen de estas siete sedes y también en el camino tenemos un objetivo final, que es la obtención de siete distintivos por una entidad reguladora certificadora en el Estado. Pero lo importante no es la obtención de esos distintivos, lo importante es lo que ocurre en ese camino, que es donde mejoraremos nuestras áreas verdes, donde optimizaremos nuestra forma de cómo consumimos energía, la forma en que optimizamos y usamos racionalmente el agua, en la manera en que conservamos nuestras áreas verdes y en la manera en cómo mandamos mensajes claros y prácticos a nuestra comunidad en torno al manejo y consumo responsable.